Con representación de varias instituciones del Cantón, así trabaja la Comisión Externa de Usuarios del Poder Judicial, que se reunió esta semana para analizar aspectos importantes en pro de los ciudadanos que usan los servicios del Circuito Judicial de Pérez Celedón. La comisión es una comisión conformada de hace más de 10 años, es una comisión adscrita a la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, está compuesta o integrada por diferentes representantes de instituciones aquí en el Cantón. Encontramos representación del Patronato Nacional de la Infancia, del CONAPAN, del Poder Judicial, de la Defensoría de los Habitantes, de la Municipalidad y de otras instituciones que integran esta comisión y que están al servicio de los usuarios externos del Poder Judicial. Dentro de este grupo se encuentra el encargado de la Contraloría de Servicios de los Tribunales Generaleños, quien destacó el objetivo de este grupo de trabajo. La cual, su objetivo principal es, de alguna manera, fortalecer la participación ciudadana a través de, como decía un grey bien, de estas instituciones, de verdad, públicas, y son subcomisiones que son a nivel nacional, eso es importante decirlo. Cada circuito judicial tiene una subcomisión que está integrada por personas que, de una forma gratuita, participan en este sistema, detallando aquellos problemas de servicio que pueden encontrarse por parte del ciudadano. Uno de los temas que se tocó en la reunión de esta semana es la divulgación para que más personas conozcan la existencia de esta comisión y sus alcances. Se sigue trabajando sobre lo que es el plan anual de trabajo y se toman acuerdos importantes en el sentido de ver cuáles son los pasos a seguir y los proyectos que se van a desarrollar por parte de la comisión y de los miembros. Hoy, específicamente, hablábamos sobre lo que era la divulgación de lo que es la Comisión Externa de Usuarios, porque mucha gente aquí en Pérez Celedón no conoce la existencia de esta comisión y para nosotros es muy importante que los ciudadanos la conozcan, sepan para qué estamos constituidos, cuál es la función propiamente, que es, de manera básica, otorgar la posibilidad a los ciudadanos de que por medio de esta comisión puedan acudir a obtener ayuda, muy especialmente en el Poder Judicial. Todo este trabajo busca que los usuarios sean los más beneficiados. Él es el beneficiado y por qué es tan importante, porque la representación son de diferentes instituciones, entonces muchas de esas instituciones interactúan directamente con procesos en el Poder Judicial y esa es la fortaleza, ¿verdad? Poder, desde los usuarios de una institución o la del Poder Judicial, poder sumar esfuerzos para dar una calidad de servicio. La Contraloría de Servicios de los Tribunales de Justicia de Pérez Celedón está en el primer piso y disponible para todos los usuarios. Los Sinometres de Poder Judicial